hola a todos qué tal cómo están bienvenidos a otro tutorial en esta ocasión vamos a ver algunos trucos de para poder trabajar las baterías en este caso vamos a lograr lo siguiente es decir vamos a crear un stack con los instrumentos en este caso por separados para poder mezclarlos ya que a veces ya tenemos unas baterías y no las hemos creado cada una por separada pues es difícil mezclarlas entonces bueno vamos primero a esto voy a dar aquí digamos que yo agarro el drummer en este caso es una de las cosas más fáciles que tiene logic pro x digamos que yo elijo esto le doy digamos que voy a dejarlo en rock y automáticamente por default en este caso logic me daría estas baterías de arriba no te voy a ponerle a todo lo demás chalan ya tengo unas baterías ahí ahora lo primero que podemos hacer es que si nosotros queremos manejar estas baterías en midi esto es bien sencillo aunque me lo de con waves es decir si yo vengo y trato editar aquí yo puedo hacer obviamente todas las ediciones y recuerden que ya tengo vídeos sobre esto de aquí cómo jugar con todo esto pero bueno para no enrollarme mucho lo que les quiero enseñar lo siguiente yo esto puedo convertirlo a midi es decir lo tengo en waves lo edito y me aparece esto pero digamos que eso no es exactamente lo que yo quiero sino quiero hacer otras cosas entonces yo vengo y lo convierto a midi y esto se transfiere a midi es decir si yo voy al editor voy a darle clic una vez más ya me aparece las notitas aquí en midi ahora si no les aparece esto de aquí hay un truco para eso que es asegurarse que estén drum names se lo quito me aparece así y esto no me ayuda mucho especialmente si estamos aprendiendo baterías y queremos saber dónde está el kit donde está el snare y todo esto pues necesitamos ponerle names que nos aparezca esto no digamos que ya estoy aquí no ya tengo estas baterías y digamos que quiero hacer lo mismo con la siguiente parte pues le doy clic derecho convert que es convertir en inglés y me voy a convertir midi region y allí sería el primer truco convertir de podemos decir podemos decirle de audio waves a convertirlo a midi ya tener teniendo esto ahora digamos que voy a copiar esto acá digamos que esto suena maravilloso no es magnífico pero tú pues vas a utilizar estas baterías las vas a mezclar o quieres cambiar estas por separado pues esto no nos sirve de mucho digamos que yo voy a quitar voy a quitar unas cositas que digamos vamos a hacer esto más sencillo vamos a ponerle nada más un hi-hat open entonces aquí le voy a dar seleccionó y borró todo lo demás que no voy a usar todos los tomes todo lo demás este close voy a dejar el snare el hi-hat y el kick para hacer el ejemplo que estos tres instrumentos vale tú puedes hacer más obviamente nada más sigues la idea no de esto cierro aquí vengo y creo aquí otra y otra no otra igual a esta de arriba y copio esto acá arriba esto que tengo lo voy a copiar abajo esto lo copio aquí y acá en las otras dos tracks le doy alt y con el mouse se copia no alt y copio listo y ahora esto lo voy a llamar kick que es el kick luego a este le doy doble clic y lo voy a llamar snare le doy doble clic acá y lo voy a llamar hi-hat hi-hat no entonces vengo y aquí voy a solo dejar el kick esta es una forma de hacerlo no que no tiene nada pierde le doy le selecciono y quito esto y solo me quedo con el kick para poder editar el kick con un solo canal un solo volumen y a esto le puedo poner otras cosas ecualizador y todo esto no entonces aquí voy a hacer lo mismo pero nada más voy a dejar el snare entonces quito el hi-hat y el kick porque a esto le he llamado snare ahí está mi snare y a esto lo voy a llamar hi-hat clic aquí y ahí está el hi-hat quito el snare quito el kick y me quedo con el hi-hat entonces ya tengo aquí el kick el snare y el hi-hat obviamente esto suena un poco más sencillo tú le puedes agregar acá hi-hat close y más pero bueno vamos a hacerlo sencillito fantástico ya tenemos todo esto por separado y nosotros podemos por ejemplo yo le doy aquí y le quito el snare o le bajo o le subo de esta manera cuando esté haciendo mi mezcla yo puedo editar cada uno de estas partes de la batería por separado en la canción ¿no? entonces puedo también hacer automation algunas partes de la batería que quiero que suenen más res y todo eso más res y no, más fuerte ok bueno entonces voy a seleccionar todo esto para que quede como esto de aquí que quede todo esto junto y no tener tantos instrumentos esto ayuda para que se vea todo más organizado entonces vengo, le doy command, click, command, click y se seleccionan las tres después vengo aquí, le doy doble click le doy click y me vengo aquí donde dice create track stack y lo que queremos crear se llama zooming stack zooming stack ok le doy crear y charán ya aparece ahí arriba y a esto le podemos, digamos que voy a borrar no, vamos a dejar esto voy a poner aquí baterías baterías de rock o tú le puedes poner al nombre que tú quieras vienes le das aquí y aquí tienes lo mismo aquí puedo hacer tu mezcla también bajarle el kick subirle el kick bajarle el snare puedes también darle entonces estás mezclando si quieres que se escuche más el hi-hat pues ya le bajas el snare es decir, ahí juegas y haces tu mezcla igual cuando te vas aquí al mezclador aquí tienes cada una por separadas y aquí puedes venir y ponerle a cada uno de los canales un ecualizador especial por ejemplo para el kick otro para el snare otro para el hi-hat igual le puedes poner compresión a cada una de ellas por separadas igual puedes mandar la señal a un bus y obviamente alterar que tanta señal quieres que llegue de este otro auxiliar a donde estás trabajando por ejemplo cada uno de tus instrumentos y así trabajas por separada cada una de estas piezas bueno pues espero les haya sido de ayuda este video no olviden suscribirse darle like al video nos vemos en la próxima bye bye chau Gracias.